Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy, evidentemente va a ser la de Cloud9, ganador de la Major 2018 En este caso en Boston, ha sido una auténtica locura y es que han hecho la épica Han jugado todas las fases, primero 3-0, se clasificaron a la fase de grupos final Luego remontaron un 0-2 y llegaron a cuartos de final donde se encontraron a G2 que los desplumaron con ese 2-0 Luego llegó SK, mucha gente se ha quejado de que SK ese día jugó 2-3 pero eso es problema de Valve No debemos culpar a Cloud9 que ganó 2-1 pero como digo, Valve por favor que un día se juegue en cuartos de final Otro semifinal y por último la final, donde se encontraron a Faze fue una auténtica locura El mejor partido que he visto en toda mi vida, la mayor repercusión que ha tenido un partido de Counter Strike Me parece que hubo un pico de 1.800.000 personas, fue increíble y como digo, Cloud9 ganó a Faze 2-1 Así que chicos y chicas, vamos a darle como digo la enhorabuena a Cloud9 porque fue una auténtica locura lo que hicieron Segunda noticia del día de hoy y es que ganar a Cloud9 ha propiciado una cosa La mayor venta de la historia de Counter Strike Go Es decir, que hay armas que se han vendido por más dinero pero ha sido por intercambio de skins ¿Vale? En este caso es venta por dinero, tal cual y ha ocurrido en OP skins En este caso es la Dragon Lore Souvenir Factory New Deskadoodle de la PGL del año pasado Ha sido vendida por la friolera de 60.000 dólares Ha sido increíble, ha sido muchísimo dinero cada vez que lo pienso es una auténtica locura Pero ahí lo tenéis chicos y chicas, la venta de la Dragon Lore Souvenir Normalmente la Factory New está entre 30.000 y 35.000 dólares Pues el vendedor ha doblado sus ganancias, increíble Tercera noticia del día de hoy y es que tras finalizar la Major Muchos jugadores han hablado de cambios que les gustaría ver dentro del juego a nivel competitivo Vamos a ver el tuit que ha puesto Freebird, ¿vale? Lo primero que dice es que necesitan eliminar Cobreston o Nuke y que añadan dustos Yo creo que tanto Cobreston como Nuke necesitan un cambio Sobre todo Nuke que ha sido de toda la Major en mapa menos jugado con solo dos veces, ¿vale? Cobreston también se ha jugado bastante menos Hay analistas, hay casters que dicen que en lugar de quejarse deberían aprender a mejorar Bueno, deberían aprender los jugadores a jugar esos mapas No sé qué opináis vosotros, si es más culpa de los jugadores que no quieren aprender a jugar esos mapas Que son más complejos o culpa del propio mapa Me doy vuestra opinión en los comentarios Vamos a lo segundo Buffar la M4 significa mejorarla, ¿vale? De todas las kills que han habido en la Major, un 20% ha sido con la M4 a 4 Y tan solo un 2% con la silenciada Yo pienso que la silenciada sí necesita una mejora No en cuanto a las balas, porque como sabéis tiene 10 menos que la M4 a 4 Si no, en cuanto a la carencia, que dispare más rápido, ¿vale? Así que bueno, veremos si Valve hace algo Y por último dice buffar la Tech Knight Yo no pienso que sea ese el problema El problema es la CC, que debería pasar dos cosas Una, que la enercen, o sea que bajen por ejemplo su carencia Porque es una auténtica locura esa pistola O dos, aumentarla el precio, ¿no? Que costase bastante más Es, como digo yo, es una auténtica locura, ¿no? Ahí, o sea, te pueden venir con un AK Que si tú con la CC estás a corta distancia Le puedes reventar muy muy fácil Ya que una bala en la cabeza y una bala en el pecho Al ser una pistola automática Es muy fácil matar a alguien Ya me diréis vuestra opinión en los comentarios Como digo, hay mucha gente que ha opinado Pero estos serían los cambios que más quieren los jugadores profesionales Siguiente noticia del día de hoy Y es que muchísimos de vosotros me estáis preguntando Black, ¿cuándo va a ser el siguiente evento importante? En este caso va a ser la Katowise 2018 Que se va a celebrar la última semana de febrero Entre el 24 y el 25 Así que chicos y chicas están muy muy atentos También me habéis preguntado muchísimo Black, ¿cuándo nos van a dar el trofeo de piquen de este año? Ya lo tenéis en vuestro inventario Si habéis conseguido más de 25 puntos Tendréis el de bronce Más de 50 el de plata Y más de 75 Que tan solo ha sido un 3% De toda la gente que ha jugado el piquen Pues tendréis como digo Ese trofeo de oro Así que chicos y chicas Dudas resueltas Última noticia del día de hoy Y rezo al cielo Porque se produzca Ya que sería increíble Para la comunidad latinoamericana Y sobre todo para la argentina Ya que el equipo argentino X-Scaleforce Podría fichar por Misfits Sería una auténtica locura Tienen spot en la montaña de Liu Y como digo Wow Sería increíble que Jotita, Johnny Boy Y sus compañeros Vayan a ese punto ¿No? Porque ahora mismo recuerdo Que están jugando en Argentina Esa liga Con más de 150 De pin 180 Y es que los están arrasando ¿No? Están ganando partidos Hay algunos que pierden Por muy poquito Y yo creo que todo el mundo Piensa que merecen una oportunidad Galeforce fue una de ellas Pero vamos a ver Si Misfits logra finalmente Fichar a este equipo Porque sería como digo Increíble Ya la ha publicado Como habéis visto A HLTV Así que Esperemos un tiempo Porque puede ser Un auténtico pelotazo Y hasta aquí El noticiario de hoy Espero que os haya gustado Si tenéis alguna duda Decídmela en los comentarios Todo en lo que me referís Repito Y hasta aquí El noticiario de hoy Espero que os haya gustado Hacía muchísimo tiempo Que no lo subía Pero es que no había noticias interesantes Hoy os he traído Las noticias Sobre todo referidas A la Major Así que decidme en los comentarios Que opináis Sobre todas ellas Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau